No, no, la verdad que no me lo esperaba, si obviamente uno sueña con esto de estar acá, pero pelearla de las inferiores que uno sueña estar acá y bueno, me tocó juveniles y la verdad que me tomó por sorpresa esto de estar acá en la mayor y bueno, aprovecharlo, disfrutarlo y aprender. Sí, obviamente que hablé mucho con Palito, que bueno, es un referente para mí porque dejó en mi puesto, participó de esto, que podía vivir acá, que obviamente que me iban a recibir muy bien y nada, bueno, Sebas Fernández también me lo planteó y bueno, también compartí con Jorge Fuchile que también me ayudó mucho en el 2018 cuando estuve con él ahí, así que bueno, esas tres personas creo que me ayudaron mucho para lo que soy yo hoy. Que ayuda mucho, creo que de las veces que fui a entrenar ahí al complejo, siempre estaba el maestro, siempre miraba las prácticas nuestras de la sub-20 y bueno, creo que eso ayudó mucho, el estar ahí, el participar del torneo y del mundial sub-20 creo que ayudó mucho. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza creo que es el mundial 2010, el partido contra ganas, que la verdad que se disfrutó mucho, lo miré por la televisión y la verdad que fue una alegría enorme, eso que lo que se vivió en Uruguay fue algo increíble. Bueno, me vi un poco de nerviosismo, obviamente que los primeros días acá y bueno, adaptándome con los compañeros, obviamente que algunos ya los conocía de las selecciones juveniles a sub-20, bueno, a Brian y Darwin que enfrentármelos en los clásicos y eso, pero bueno, la mayoría no los conocía y bueno, estoy acá conociendo y bueno, un motivo aprendiendo ellos que la verdad que es un privilegio estar acá. ¡Gracias!